Espérate, espérate, que no te entiendo, porque hablas tan rápido que no te entiendo. Escúchame a mí, los muebles los podemos correr todos por esta esquina para que la gente tenga posibilidades de bailar. En este esquina de aquí ponemos el grupo Buena Fe, que es el que va a tocar. En esta parte de aquí, que está más cercana a la puerta, es donde la gente puede ir depositando los regalos y entonces tú, tú puedes ir para una esquinita allá, te sientas un hijito allá atrás del patio, o te encierras ahí al cuartito de esa obra. Déjame hacerte una pregunta, déjame hacerte una pregunta, Buena Fe, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué razón tengo yo siendo la duenda de esta casa que irme del lugar donde tengo que estar? Cacha, porque quizá los padres traen niños, tú sabes cómo son los niños de hoy, de travieso. ¿Cómo piensan que tú eres un muñecón de carnaval, una piñata y te pinchan para ver qué tienes? Ya te pinaste, sal de aquí, vete de aquí a esta casa, y más nunca te quiero aquí. ¿Cómo es posible que tú me vengas a arrepiar en mi propia casa, esta casa que me ha costado 50 años de sacrificio, en este exilio, que he estado solidarizado con las causas más castro-anticastro comunistas, para que vengas tú a meterme una fiesta de fin de año aquí? ¿Qué? El fin de año a mí me trae unos malos recuerdos. ¿Qué? Con la felicidad que yo viví en Cuba, cuando llegó el barbú aquel con todo el año. ¡Ya! ¡Ya! Que lo único que habla es que eso, chicas, que no es una fiesta de fin de año. ¡La patriota! ¡La patriota! ¡Pero no! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Vamos, nada! ¡No deja de fumar más bolo! ¡Ese poder como el imperialismo se consume! ¡Ya! 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 ¡No es una fiesta de fin de año! ¿Y de qué? ¡Es un baby shower! ¡Ay! ¡Ay, qué alegría me da! ¡Tú vas a ser abuela! ¡Dame un beso! ¡No, cachas! ¡No! ¡Es una fiesta de... ¡Es mí, baby shower! ¡Porque yo he decidido parir en los Estados Unidos de América! ¡Venga! ¿Y tú crees con esa estampa de enana guerrillera de la UCI alguien va a hacer el favor de... ¡Como único algún loco cubano recién llegado como tú que necesita un hijo nacido aquí para garantizar la ciudadanía! ¡Como único! Y te voy a mentir una cosa. Eso es un delito federal. Y cuando los federucos se tiran, no perdonan. ¡Qué poco! ¡Tú me conoces a mi cachas! ¡Tú crees que yo soy como tú! ¡Que necesito un cubanito de esos comechicharrones! ¡Como son todos los maridos que tú has tenido en tu vida! ¡Te equivocas! ¡Todos no! ¡Fueron tres maridos! El primero, casquito de Batista, que cuidaba cuquines subiendo y bajándola. El segundo, que en gloria esté, el padre de mi hijo, Ana Marta. ¿No lo sabes que se cambió de sexo? Ese no era cubano, era dominicano. Y era de la escolta del gran Trujillo. Y el tercero, que en gloria también esté, bueno, ese es el padre de mi hija. Ese era nicaragüense. Era el jefe del pacho de Somoza. Y vive en el carro el día de... Lo que ha pasado por tu cuerpo es la candela. Sean de donde sean, sean dominicanos, sean cubanos, sean nicaragüenses, son latinos. ¿Eh? Son latinos. Lo que te ha pasado por arriba es la celada completa, el alba ese. ¿Sí? En mi caso es distinto, porque si yo decidí vivir en este país, es para vivir a la americana como se debe vivir. Y es lo que te voy a presentar para que te vea quién es. Es que lo que me va a presentar en ella, es que lo que me va a presentar en ella. Pasa, charles. Honey, honey, we're late. You're going to hit the stores and get the things for the baby. Sorry, baby, sorry. What do you... What do you... Hey, you... What do you... What do you... This is my friend Kasha. Oh, this is Kasha. Kasha, hi. Flora's told me a lot about you. ¿Qué go-te pijos? ¿Este el inglés que me está... ¿Y a tu gos? What do you existir? Usted debe ser republicano como yo, ¿verdad? No, 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 no. I'm a businessman. No te digo a ti, que te lo juro por lo más grande del mundo. Si yo no le meto las barbas a esto, en cualquier momento voy a ver un revolucionario en la cámara baja. Yo tengo que ver esto enseguida. Ok, baby, ok, 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 ok. ¿Flor? ¿Qué fue lo que dijo ahora? Él dice, dice Charlie, mi esposo. Cállate, si tú fueras tan amable y prestaras tu casa para que los amigos que nos van a hacer los regalos de a mí y mi chagüe pudieran traerlos para aquí. ¿Todo eso lo digan al lealobio ese que tú dices? Ay, pero esta casa es muy grande. Si digo, esta casa es muy chiquita, pues no fiendes tan grandes, es lo que quiero decir yo. ¿Dónde yo voy a meter todos los regalos que te va a traer la gente? Ahora ese americano, imagínate tú, cuando vaya todo solo, se va a quedar muerto. Es verdad, yo no lo discuto, esto es un chinchal y nosotros somos ya multimillonarios. ¿Quién es multimillonario? Bueno, él es multimillonario y yo soy también multimillonario, pero nosotros somos personas muy sencillas. Fíjate que no queremos alquilar un salón allí en Dubíndina, eso porque una fiesta de sociedad nos llevan los paparazzis. Incluso para la luna de miel, para que nadie se entere, nosotros nos quedemos a ir para los Emiratos Árabes, para Dubái. Yo tuve un enamorado chileno. ¡Ay, ay! Él era chofer de Pinochet. Y él siempre me quiso decir, porque cuando aquello yo estaba con el otro, entonces como estaba en el tiroteo, me decía, déjalo otro. ¡Cacha! Para llevarnos para Dubái. ¡Cacha! Matista Somoza, Trujillo Pinochet, tu carrera amorosa está más turbia que el mar Negro. ¡Negra estás tú! ¡Negra estás tú que todavía no te has acostado con ese americano y ya le quieres hacer un bebi cháwe! Bueno, no me he acostado, pero me voy a acostar esta noche y voy a salir embarazada porque estoy ovulando. Mira como sudo. Pero no importa, chica, no importa. No me quieres prestar tu casa. Yo voy a salir por ahí alguien, alguna amiga, me la va a prestar para que me lleven los regalos de Pesquichéwe. Y a la amiga que me la preste, le voy a decir a Yerle que se vaya con nosotros en agradecimiento para Dubái. ¡Flor! ¡Come back here, please! ¡Yes! ¡Yes! Aunque tú seas comunista, sederista, federada, miliciana y pertenezcas al Centro Promotor del Humor, que voy a decir... ¡Yo te quiero! Y te voy a prestar mi casa para que hagas la fiesta aquí. Así que dime que traiga los regalos. ¡Lo que sé! ¡Gracias, cancha! ¡Yo sabía que tú no me vías a fallar a mí! ¡¿Qué pasa, el primer regalo?! ¡Esto es la única vez! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No fui yo! ¡Oiga, señora! Pero usted se demoró mucho en hacer esta fiesta. ¡La embarazada es ella, mi vida! Bueno, será ella. Será ella la embarazada. Pero realmente la que está al dar a luz aquí es usted. Por eso le traje una bomba de agua. Porque por lo que veo, por lo menos cuatro. Cuatro o cinco hay aquí. Está bueno, está de gracioso, pata. Está de gracioso. Después de la mano. Que es un motor de agua. ¿Pero qué cosa es esto que está trayendo? ¿Motociclo de agua? Esas gachas para lavar la ropa. Bueno, ¿y cuál es el otro regalo? Que veo que la gente entra y sale muy rápido. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Hay muchas gracias por el regalito! ¡No, nada, nada! ¡Te pasa! ¡LOR! ¡Mira, te la traje, mi hija! ¡Ay, qué lindo! ¡Chao! ¡Qué bueno es como me ayuda! Mira el regalo para tu güey. Déjame hacerte una pregunta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Esto que estamos organizando es un baby shower? ¿Esto no es una gira turística en bicicleta? Bueno, mi amor, pero es que teniendo en cuenta, a la edad que esa mujer va a parir, el niño va a ser un poquito adelantadito. Probablemente, en vez de darle nalgado, es que hable un periódico porque eso es un viejo lo que va a sacar ahí. ¡Esto eres mi amigo! Mira la vergüenza que estamos pasando tú y yo. Vienen y me dicen a mí que estoy embarazada, la otra con una bicicleta. Todo esto son vergüenza. Lo único que nos hacen pasar tú a nosotras. Ninguna vergüenza que haces esa envidia lo que nos tienen como... como saben que nos vamos de vacaciones para Dubái. Por eso es que están así, porque se están rajando del envidia. ¡Qué bueno, qué bueno! No, no, perdóname, perdóname, mi amigo, pero una escopeta, una metralladora para mi niño. No te lo puedo aceitar porque yo quiero parir a un niño. Que sea, yo no quiero parir un raje. Claro, me siento muy bien. Te permito que ella es la propietaria de este revés. Yo soy la dueña y ella es la que está embarazada. Claro, si usted está embarazada, por favor, salga para que la criatura no se haga daño con el tiroteo. Vaya. Porque no se haga daño con el tiroteo, yo no entiendo lo que... ¡Porque esta casa está rodeada! Atención. Atención, atención, atención. Barry, Barry. ¡Habla, Cacha, la Republicana! Y exijo una explicación como contribuyente. A ver qué te van a decir ellos a mí. Porque yo soy contribuyente. Claro que es contribuyente. Contribuyente a la banda de ladrones que se están robando todas las cosas del condado Miami-Dade para bajarles para Cuba. ¡Adelante! ¡Adelante, repuerto! Entonces, ella no está en Estado. Y estos son ladrones. ¡Comunistas!